Música Bueno, pues evidentemente poco a poco vamos mejorando, hemos puesto varias pautas de alimentación y nuestro objetivo es intentar terminar la pretemporada estando al mejor rendimiento posible, para empezar lo mejor posible. Que han mantenido bastante bien las pautas y bueno, pues no han subido mucho en cuestión de porcentajes de grasa y diferentes parámetros que vamos tomando. El cuerpo técnico que tenemos en el Jerez, la alimentación, nutrición, recuperación, forma parte, es un pilar bastante importante dentro del rendimiento de los jugadores. Se nota que los jugadores, algunos de ellos están, que se cuidan mucho más, que la nutrición ya de antes, o sea, que ya vienen con unas preparaciones o con unas nociones de alimentación bastante buenas y bueno, otros que poquito a poco vamos mejorando día a día con ellos. No solamente tenemos que tener en cuenta qué tipo de nutrición tenemos, sino también la hidratación con la que tenemos con ellos. La verdad es que el año pasado no es que solamente la nutrición sea un factor que tengamos en cuenta para que no tengamos lesiones, pero sí es un punto importante para evitarlas y para prevenirlas. Una de las primeras pautas que tenemos en cuenta es que no estén deshidratados, pesando antes, pesando después, observando cada uno de ellos, vamos observando un test de orina para ver qué hidratación tiene y bueno, es muy importante que estén bien hidratados. Pues la verdad que con cada jugador intentamos personalizar un poco y mandarle unas pautas personalizadas para que cada uno lleve en su día a día la alimentación y la nutrición más correcta para su correcto rendimiento. Realmente es una dieta muy saludable, muy rica en verduras, muy rica en frutos secos, rica en frutas, con una cantidad adecuada de proteína y una cantidad adecuada de hidratos de carbono, siempre dependiendo del requerimiento del día. Si el entrenamiento es más duro o el entrenamiento es más suave, pues vamos modificando esa cantidad de hidratos que debemos ingerir en el día. Gracias por ver el video.